¿Qué es lo que querés saber? Si los pedos en el cuerpo pesan ¿Por qué querés saber eso? ¿Eh? ¿Pero qué es lo que te preocupa? Contéstame ¿Pero vos qué querés adelgazar tirándote pedos? Quiero que el peso esté alterado por la cantidad de gas que tengo dentro Ah, vos decís que el agua que... Sí o no, ¿sabés o no? No me boludees ¿Vos creés que aumentaste un kilo cuatrocientos porque tenés pedos? Por ahí doscientos gramos son de pedos ¿Por ahí doscientos gramos? Sí O sea, aumentaste un kilo doscientos y doscientos gramos Sí O sea, si te tirás muchos pedos ¿Sí o no? La verdad que no sé si los pedos pesan O sos un boludo ¿Aguilea? Está bien, pero y si... Chau, chau, chau No, no voy a hablar más Apaga ese teléfono, no voy a hablar Está bien, no No me digas amor cuando estás grabando Porque vos no me tratas así cuando me tenés que explicar algo Relájate Apaga el teléfono Yo lo hago, pero... Relájate De verdad que... Sí, ya está, se me relaja Échatelo, échatelo No lo dejes en tu interior Échatelo, échatelo No lo dejes en tu interior No lo dejes en tu interior No lo dejes en tu interior